Buen día, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Vicción Honduras. Si en algún momento va a salir de su casa, nos puede sintonizar en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en La Paz, Comayagua, Siguatepeque, el Corredor Central y en la 90.3 en la cálida choluteca del tremendo bronco, como decía Diógenes Cruz. Vamos a hablar de energía hoy, de la ENE, el plan para enfrentar la demanda energética para este 2024. Me acompaña esta mañana el señor ministro de Energía y gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el ingeniero Erick Tejada. Ministro, buenos días. Buenos días, Raúl. Un gusto estar siempre en tu programa. Gracias. Está también el gerente de Coordinación Técnica del ENE, el ingeniero Sanabria. Buenos días, Cristian. Buenos días, licenciado Raúl, y muchas gracias por esta cordial invitación al foro y buenos días a todo el pueblo hondureño que nos observa. El ingeniero Humberto Lobo es experto en sus estaciones. Ingeniero, buenos días. Buenos días, licenciado y a los televidentes. Díganme, ¿existe una campaña montada de crear incertidumbre que en la estación seca habrá apagones como hubo algunos el año pasado? Ministro. Sí, efectivamente hay toda una campaña orquestada de ciertos grupos que están interesados sobre todo en la privatización del ENE, en desmembrarla y quedarse con los activos del ENE. Recordemosle al pueblo hondureño que los activos del ENE, sus seis centrales hidroeléctricas, sus plantas térmicas, sus 903 mil postes, las 86 subestaciones rondan los 3.600 millones de dólares. Entonces, hay gente como acostumbra, pequeños grupos de poder, que lo que quieren es que esos activos, que son públicos, un activo del pueblo hondureño, pase a sus manos. No, no. Es evidente que la situación que... ¿Ellos piensan en la privatización del ENE? Sí, claro. Eso ya lo tenían listo. O sea, antes de que en las elecciones del 2021 ya está el plan montado para el desmembramiento del ENE y la privatización de sus tres unidades de negocio, generación, transmisión y distribución. Bueno, a mí me pasaron en algún momento ya el plan clarísimo que tenían algunos bancos para quedarse con la Empresa Nacional de Ría Eléctrica. Sí. Ingeniero, Cristian, ¿cuál es la situación del ENE? Buen día, licenciado Raúl, pueblo hondureño. La situación del ENE, pues, comenzando por la pregunta que hacía el licenciado Raúl, claro que existe una campaña por parte de ciertos grupos de la empresa privada en desprestigiar al gobierno y a la empresa para decir de que este año va a haber apagones. Recordemos de que el año pasado pasamos una fuerte crisis energética y por aquellas fechas de junio la presidenta, pues, a través de mi persona y del ministro en cadena nacional dio a conocer al pueblo hondureño justamente la respuesta a esa pregunta que está rotulada en la televisión. ¿Existe un plan para enfrentar la demanda energética del presente año? Sí. Y ese plan se dio a conocer en cadena nacional y a lo largo de todo este programa estaremos dando a conocer punto por punto, departamento por departamento, cómo vamos a solucionar los problemas de energía para cada zona del país en específico. El ingeniero Lobo es experto en subestaciones. ¿Qué hay de esas subestaciones? Correcto. Tal como lo apunte el ingeniero Sanabria, para poder enfrentar esta situación nos hemos focalizado en las subestaciones con mayor demanda, donde hemos tenido esos casos repetitivos de sobrecargas y nos enfocamos, por ejemplo, en la zona sur, en el occidente, en la zona norte y tenemos un plan trazado a corto plazo como para finales de marzo. Verán que hemos hecho unos movimientos estratégicos de transformadores para poder enfrentar esta situación en estos meses de verano. Luego estaremos viendo ahí los gráficos. Geniero, lo que usted me ha dicho, y ministro, de entrada, hay un pequeño grupo de sectores de poder que pretendían quedarse con la ENE. Esa gente no va a quedar así nomás. ¿Qué acciones ha previsto pueden tomar en contra de ustedes que están al frente de la empresa? Recuerde que nosotros el año pasado sufrimos de sabotaje. La imagen de la viga en la unidad de generación en la central hidroeléctrica Patuca 3 se viralizó porque esa imagen condensa toda la campaña de boicot que hubo y las acciones de boicot en plena crisis el año pasado y que esa viga, por ejemplo, que paró la unidad generadora dejó sin energía a buena parte de Olancho prácticamente por una semana. Por suerte no fue tan grave el daño. Se habló de sabotaje en ese momento. ¿Se confirmó eso? Sí, claro, está confirmado. Yo tuve ayer una reunión con el fiscal general y estuvimos hablando de este tema. Ya hay, según lo que me comenta el fiscal, un 70% prácticamente de avance en la investigación del sabotaje. Ya hay vaciados telefónicos que dan indicios racionales de los autores materiales e intelectuales de ese crimen que fue un crimen contra la seguridad nacional, la seguridad energética, contra un activo que le costó al pueblo hondureño más de 460 millones de dólares. Entonces, evidentemente, su tema... ¿460 millones de dólares? Sí, un poco más. ¿La pérdida? No, no, no. Lo que costó la central de Patuca 3. O sea, ya hay gente investigada por ese sabotaje. Márcame eso. ¿Minuto 7-14? Sí, correcto. Está siendo investigada. Ya hay aproximadamente un 70% de avance en la investigación y hay indicios racionales muy claros de autores materiales e intelectuales del crimen. ¿Qué estaban visualizando? ¿Por qué hicieron eso? Era contra el gobierno. Es un ataque contra el gobierno tratando de desestabilizar en un momento difícil. Nosotros lo hablábamos con el ingeniero Lobo y con Cristian. Las condiciones del año pasado eran bastante precarias porque se combinó lo que nosotros denominamos la tormenta perfecta, que fue la salida DH que dejó inventarios vacíos, los anaqueles vacíos, el tema de una ola de calor profunda, las fallas, la indisponibilidad térmica típica que hubo, las fallas y esta indisponibilidad de plantas térmicas que generó los problemas que tuvimos el año pasado, con, digamos, también el clímax del fenómeno del niño. Nosotros, hay que decirle a la población también que los niveles de los embalses terminaron este año mucho más elevados de lo que nosotros pensábamos. La central hidroeléctrica Francisco Morazán, el cajón, terminó 11 metros por encima de nuestro peor escenario, y eso tuvo que ver sobre todo con las lluvias que hubo en noviembre que mejoraron mucho la condición de los embalses. Además, se ha hecho un trabajo en distribución importante que con el ahorro que genera la operación ahora por LENÉ, que es de 2 a 2.5 millones de dólares al mes, se está invirtiendo en la red de distribución. Ya un ejemplo palpable de esto es el caso de Valle de Ángeles y Santa Lucía, donde se han hecho refuerzos, se han colocado reguladores, se han cambiado conductores y cables, estructuras eléctricas, y eso ha mejorado mucho la calidad del servicio. Entonces, toda la red de distribución, la red de transmisión a nivel nacional debe de pasar por un proceso similar de renovación total después del abandono que tuvo casi 13 años. Entonces, es importante decirle a la gente que hoy estamos mucho mejor preparados de lo que se recibió el año pasado y que fue también un fenómeno climático brutal que afectó a otros países. Hubo problemas en México, en Colombia, en Ecuador, y el mercado regional también cerró sus fronteras, por ejemplo, a la exportación de energía. Entonces, ha habido todo un trabajo que vamos a ir viendo para prepararnos para los meses de demanda máxima. Voy a ampliarlo, he visto que la reacción ante lo que ha dicho el ministro, Ingeniero Cristian. Sí, justamente, pues, aparte del sabotaje que se hizo a la central hidroeléctrica Patuca, durante finales del año, que era durante los momentos que estábamos montando los procesos de licitación y de compra y arrendamiento de energía para resolver la crisis de este año, también pudimos notar que en los medios de comunicación hubo una campaña constante y sonante de desprestigio en contra del ENE, diciendo que el ENE es mal pagadora, que el ENE es mala empresa, que el ENE nunca va a conseguir oferentes que inviertan en este país, cosa que a cualquiera que quiera participar en un proceso para solucionar la crisis, no aguienta. Pero a pesar de todas esas campañas de desprestigio, se pudieron sortear estas aves de mal agüero y las empresas están muy interesadas en participar. Y los pocos empresarios que han conformado esos oligopolios de generación en el país, que no se crean la última Coca-Cola del desierto, que solo ellos pueden vender energía a un precio justo al ENE. No, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica tiene capacidad de hacer procesos de licitación transparentes, competitivos y compras de energía a precios razonables y eso es lo que pasó y es lo que vamos a exponer el día de hoy, cómo nosotros logramos conseguir precios competitivos, económicos en comparación incluso con otros países que lanzaron procesos como Costa Rica, los cuales nos van a permitir garantizar el suministro eléctrico para todas las zonas críticas de este país. ¿Ingenero Olof? Correcto. Tal como lo dice el ministro y el ingeniero Sanabria, también aunado a los esfuerzos de este año, se han mejorado los mantenimientos en las líneas de transmisión, personal de transmisión ha hecho una ardua labor en el comaleo de las líneas, esto en vista de que vienen los incendios forestales, se nos caen las estructuras y también eso es visto como racionamientos, cuando también son cuestiones meramente naturales, por lo que el personal de transmisión y subestaciones ha enfocado en este tipo de trabajos y evitar que este verano se repitan ese tipo de eventos. De igual manera, se ha repotenciado o se están reconstruyendo varias subestaciones a nivel nacional que va a venir a ayudar a la transformación o entrega de energía, porque no es únicamente la generación, podemos tener cualquier cantidad de generación, pero si no la podemos distribuir, o sea, estamos básicamente en nada, entonces tiene que ser un plan integral de generación, transmisión y distribución, que es lo que se ha logrado hacer en este año, se ha logrado unificar el personal de todas las áreas de la empresa para trabajar en conjunto, seguir la misma línea y estar mejor preparados este año. Y se lo aseguro de que sí hay bastante avance en todos estos temas relacionados con lo de los apagones que estamos seguros que no se darán este año. Me dice don José Gerardo Sicaf y Mena, buenos días, díganle al ministro y a sus acompañantes que digan nombres y expliquen con detalle ese plan de privatización, generar una acusación tan fuerte pone en duda todo el sector privado y más que habló de bancos, se pierde confianza en el sistema y puede generar salida de capitales del país. Ministro. Eso es lo que siempre dicen, cuando se dice la verdad que eso ahuyenta a la inversión extranjera y ahuyenta capitales, aquí hay que hablar con claridad y han habido oligopolios en el sector energía y monopolios, todos sabemos que ha sido un mercado cautivo, hay que entender que se mueve mucho dinero alrededor del sector energía y que hay grupos de poder que cooptan el mercado. Por eso, menguar al ENE, agonizar al ENE como lo hicieron a propósito durante 12 años, 7 meses, tiene un fin y al final es una disputa de mercado. O sea, es meramente negocio, es una disputa de mercado y entre menos mercado tenga el ENE, más van a tener algunos actores privados. Nosotros no estamos en contra de la empresa privada, creemos en procesos competitivos y que se alcancen los menores precios para la energía y que las empresas que vengan a participar en el sector energía lo hagan con la visión ganar-ganar, pero no se trata de aniquilar al ENE para que no pueda producir nada. Le voy a decir algo en primicia. Nosotros, yo anuncié en mi Twitter, creo que fue hoy es martes, la semana pasada, que la empresa china, Energy China, una de las empresas más grandes a nivel mundial en el sector energía, ganó una licitación para la repotenciación de la ceiba térmica y la puerta, dos centrales térmicas de la ENE, propiedad del ENE. Esa repotenciación son 80 megas con ciclo combinado, gas natural y eso ha generado mucho resquemor en los mismos grupos de siempre en el país. ¿Cuál es la reacción de ellos? La reacción de ellos es que para qué se van a potenciar estas centrales y que no se debió haber hecho. Son algunas reacciones que yo he recibido en privado y eso denota el resquemor que causa en ciertos agentes del sector energía en que la ENE se expanda y expanda su generación de todo tipo, renovable, térmica y con otras tecnologías. ¿En qué les afecta eso de la llave china? Ah, porque si la ENE produce energía, es energía que deja de producir un privado y que deja de ganar. O sea, tengo que ponga que una plata de 30 megas ya es un negocio bastante importante, entonces si la ENE da ese servicio como empresa pública, le está restando mercado a los privados. ¿En el Erogircia? Sí, justo como lo decía el ministro, pues la molestia respecto a que la ENE se repotencie con sus centrales, Patuca, Doja, Jicatuyo, Los Llanitos y la repotenciación también de las plantas térmicas del ENE para generar potencia firme. A base de gas natural es algo que claramente el Centro Nacional de Despacho ha dictaminado que cualquier central que esté a base de gas natural va a desplazar a la tecnología Bunker. Y el pueblo hondureño sabe bien y tiene identificados quiénes son los dueños de las térmicas de Bunker en este país. Entonces es natural que existan reacciones adversas a los intereses públicos por parte de estos tradicionales que van a ser desplazados por las nuevas tecnologías y por la generación que incorpore la ENE al Sistema Interconectado Nacional. ¿Por qué el COEF muestra una preocupación que exista racionamiento de energías en este 2024? Mira, hay que decir una cuestión y eso hay que hablar con la verdad también la situación que recibimos con una licitación postergada que se planteó desde el 2018 de 450 megas y la creciente demanda dejó un déficit de capacidad firme, lo que nosotros llamamos potencia firme que es la energía que puede estar disponible en cualquier momento del día y de la noche. La configuración de la matriz energética nacional tiene un problema con la introducción de la energía renovable variable, eso hace que durante la noche usted no tenga aproximadamente 600 megas de solar y además es muy variable la inyección que hace la energía eólica que la capacidad instalada que se tiene actualmente son 230 megas, sin embargo en verano, bueno de hecho el año pasado en verano no llegó ni a 5 megas a inyectar, entonces eso genera que usted, el sistema necesite potencia firme que solo la dan las hidroeléctricas con embalse o la térmica, entonces ese es un problema que nunca se resolvió, usted para hacer una licitación pública internacional de energía necesita al menos nueve meses para correrla, son licitaciones muy complejas, le doy la primicia también para que vea la precios que le tenemos, la primicia de que nosotros el gobierno va a hacer en este primer cuatrimestre una licitación pública internacional mediante la metodología de rondas sucesivas, subasta inversa de 1500 megas para dejar proyectada el abastecimiento de energía en los próximos 8 o 9 años. ¿Cuándo se va a hacer esto? Esto tiene que salir por tarde en abril, ya esta licitación. Se fracasaron unas licitaciones, ¿por qué? No, no hubo fracaso, hubo dos licitaciones de arrendamiento y la otra de 220 megas y se adjudicaron varios megas de las 12. Pero una que se hacía por dos años nada más, eso lo digo porque lo hablé con el presidente Zelaya. Esa es la de 220, ahí se fracasó, hubo ofertas por dos lotes, se fracasó un lote, porque la oferta no cumplía con los requisitos de las bases, pero se adjudicó el otro. ¿Esta licitación pública internacional que debería estar lista para abril va a servir para satisfacer la demanda total de este 2024? No, no, no. Nosotros con la metodología que utilizamos que va en tres vertientes, una es renegociación de contratos, otra es vía mercado de oportunidad y licitaciones de arrendamiento y de compra de energía, vamos a introducir entre el 15 de marzo y el 15 de abril 233 megas y al 15 de mayo van a haber instalado ya en el país 270 megas. Entonces, con eso, salvo que sucediera una hecatombe climática, estaríamos cubiertos nosotros. Eso es lo que le iba a decir con el tema de la planificación. Nosotros para 2024 vamos a introducir 270 megas al sistema interconectado, tienen que introducirse otros 200 en el 2025, otros 150 en el 2026 mediante estos mecanismos y la licitación que saquemos, las plantas tienen que ir instalándose a partir del 2027. En el 2027 una parte, en el 2028 otra y en el 2029 la otra. Entonces, por eso le digo, es un proceso complejo porque se recibió un déficit y nosotros tenemos que resolver ese tema para estos dos años, sacar la licitación y una vez adjudicada esperar a que se instalen las plantas. Toda esta proyección se ha hecho de forma planificada para que se consideren también las salidas de las plantas viejas, hay muchas plantas longevas en el sistema interconectado nacional y es importante incorporar nuevos agentes y nueva generación. ¿Y enero, no? Correcto, aunado a lo que dice el ministro, también tenemos que hacer inversiones a nivel de distribución para poder entregar esta potencia. Por ejemplo, hoy en día andamos alrededor de 200 circuitos a nivel de distribución, pero prácticamente tenemos que construir el 50% de esos circuitos, 86 circuitos nuevos para estar listos y poder invertir esta cantidad de potencia que entraría a la red. Igualmente, en transmisión. Y enero, disculpe que lo interrumpa, ¿hace cuánto no se construían circuitos de distribución? Por ejemplo, las líneas de transmisión estamos en similares condiciones. El Plan Nacional de Despacho, pues contempla construir prácticamente la misma cantidad de kilómetros de líneas de transmisión que tenemos hoy en día. O sea, para que tenga la cantidad de proyectos que se vienen para la ENE, es en todas las áreas. Porque yo sé que a veces hablamos solo de generación, que nos falta generación, pero aparte de esa generación, como les decía, necesitamos una infraestructura que vaya de acorde al crecimiento que tenemos de las ciudades. Por ejemplo, San Pedro Sula es una ciudad que usted va hoy, en seis meses San Pedro Sula cambia completamente. Llega la industria, la parte turística, Tegucigalpa, nos hemos olvidado de ciudades pequeñas como La Esperanza. O sea, creemos que no, allá es el centro de la ciudad del país y nos olvidamos. Y no, son lugares que hay que enfocarnos. Un lugar como Santa Rosa, tenemos que, hemos tomado la decisión de llegar a entregar la energía a niveles de barra, en distribución, porque no podemos por la parte de transmisión. Las líneas están demasiado saturadas como para seguirlas alimentando y metiéndoles más potencia. Hasta que no se desarrolle en todo este montón de líneas de transmisión, vamos a estar en capacidad también de entregar esa cantidad de potencia que se nos viene. Pero sí, hay un plan integral para este año, no le hablamos de próximos años, sino que para este año hay una solución para La Esperanza, para Santa Rosa de Copán, Siguatepeque y Juticalpa, que el ingeniero Sanabria va dando mayor detalle sobre estas soluciones que se vienen a corto plazo y cuando le digo a corto plazo, es a unos 60 días. General. Sí, licenciado Raúl, solo quiero hacer dos acotaciones. La primera tiene que ver con que desde el 2014 a 2015 se tiró una ley general de la industria eléctrica, como lo decía el ministro, para despedazar al ENE y privatizarla. En esa ley decía que la compra de energía y potencia tenía que ser por licitaciones públicas internacionales. Desde que se promulgó esa ley hasta que terminó la dictadura, prácticamente no tiraron ningún proceso de licitación, no aseguraron cubrir la demanda de este país en el largo plazo. Y el único proceso que tiraron en el 2017 fue para adjudicar a las mismas plantas térmicas que han estado por décadas en el país. No hubo nuevas incorporaciones de capacidad. Ahora, como lo decía el ministro, hay un plan de corto plazo y todo lo que se va a implementar ahorita ya está adjudicado y en construcción. Eso a nosotros no nos preocupa. Este verano y este año lo vamos a pasar. Ahora, para el largo plazo, que es lo que los que estuvieron... No van a haber razonamiento. No van a haber. Para el largo plazo... No van a haber. No van a haber, Raúl. Para el largo plazo... No van a haber, salvo que ocurra algo, insisto, un hecatombe. Que falle una planta térmica tradicional. Que falle una planta base o que haya una sequía brutal, que es lo que no se pronostica. Ahora, Raúl, solo para terminar el hilo conductor de la idea, rapidito. Esta licitación de 1.500 megavatios va a ser para sacar del sistema, desplazar del sistema a todas esas plantas de búnker tradicionales. Enersa, lo vamos a decir con nombre, Lufusa, no van a continuar inyectando en el sistema interconectado nacional. Y si quieren seguir... ¿Cómo repítame eso? ¿Que Enersa y Lufusa qué? Enersa y Lufusa no van a seguir inyectando con búnker en el sistema interconectado nacional. Y si quieren continuar participando en este mercado eléctrico, se van a tener que someter y a sujetar a las reglas que explicó el ministro de esta nueva licitación de 1.500 megavatios y competir con otras empresas que pueden ofrecer precios mejores para que se abarrete la tarifa en este país. Es decir, nosotros aspiramos a cambiar la matriz, lograr un mayor porcentaje de renovabilidad, sacar del sistema todas esas plantas de búnker viejas y obsoletas que hasta el día de hoy continúan contaminando el medio ambiente y generando electricidad a precios elevados. Y de esta manera poder incorporar nuevas tecnologías como el gas natural que es reconocido por la ONADE y por todo el gremio del sector eléctrico como el vehículo para la transición energética y lograr energía más verde y sostenible. Eso de Enersa y Lufusa, ¿cuál va a ser la reacción de la gente? Pues tienen que someterse. Nosotros lo que ansiamos es un mercado que sea competitivo. Esto es lo que decía Cristian, ¿no? Debe de haber licitaciones competitivas donde en esta licitación de 1500, donde se utilizaba un algoritmo que fue bastante exitoso en Guatemala y ahí se logra siempre el menor costo. Entonces que todos se sometan a los procesos transparentes de licitación. Pues lo que nosotros no queremos es que sigan existiendo plantas que tienen muchísimos años y que... ¿Cuántos años tienen las plantas? Algunas tienen más de 20, 30 años que están inyectando y que es importante ir renovando el parque de generación. Y introducir además nuevos actores más competitivos y con tecnologías también modernas. Aquí ha habido una campaña de ciertos grupos contra el gas natural y eso a nivel mundial está considerado como el vehículo, la tecnología de transición de las energías renovables hacia... o cambiar de lo fósil hacia lo renovable. Entonces es una tecnología intermedia que está tomando mucho auge en la región porque brinda capacidad firme. Sí, sobre eso aquí hay un televidente que me dice el ministro, sus acompañantes, ¿podría ser una transición energética rápida más agresiva de búnker a solares con baterías para mejorar el tema climático? Como lo está haciendo especialmente en Europa, España. También los costos bajarían. Buen programa. Sí, justamente ese es uno de los puntos importantes y que nosotros se está evaluando para a futuro. Insisto, hay casi 590 megas instalados de solar y es importante, las baterías pueden ofrecer firmeza. Sin duda, el almacenamiento con baterías está siendo fundamental para mejorar las tecnologías renovables y sobre todo con el tema del precio. Ha habido una caída brutal, no descomunal, de los precios, sobre todo de la tecnología solar y eólica en los últimos 10 años y el almacenamiento con baterías, si bien las encarece un poco, todavía las hace competitivas y ofrece firmeza. Y de hecho la ENE está predicando con el ejemplo y creo que el ministro nos puede también, como primicia también para el licenciado Raúl, contar esa planta solar con baterías que es la primera planta solar con baterías que va a haber en el país, que el ENE lícito adjudicó, va a construir y pondrá en operación para el año 2025, el año que viene, ¿verdad, ministro? Correcto, son aproximadamente 50 megas de tecnología solar con baterías y que van a ser instalados en la zona de Patuca. Es una especie de complemento para la central hidroeléctrica Patuca 3 que nos va a permitir mejor regular el embalse de Patuca. Nosotros esperamos que ya se está por firmar el contrato que para el próximo año se tenga ya disponibilidad de esos 50 megas en esa zona. Sí, un momento, me dice el presidente del STN que quiere participar en un momento, vamos a dar cabida, voy a hacer una pausa para continuar con el ministro del ENE, el ingeniero Erick Tejada, también gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el ingeniero Cristian Zanabria, que es el gerente de Coordinación Técnica del ENE y el ingeniero Humberto Lobo, que es un experto en subestaciones. Volvemos. Bien, continuamos. Ministro, me alegra la transparencia con la que habla. Le cuento, se participó en la licitación de proveería de postes, la cual se ganó ampliamente por precios más bajos. Se nos descalificó por supuestamente ofertar productos que no eran los requeridos, aun cuando los anexos decían que lo que ofrecíamos sí se permitía. Al escuchar su honestidad al hablar, por eso me atrevo a escribirle, esa descalificación nunca se nos notificó. Cuando nos dimos cuenta, impugnamos la adjudicación al otro, pero nos inadmitieron la impugnación por estar fuera de tiempo. Ahora estamos preparando para demandar. Tienen el derecho, ¿verdad? Si la ley establece los mecanismos para impugnar los procesos, en todo caso que se sienta perjudicado, puede acudir a los juzgados. Es importante que las empresas ejerzan su derecho si se sienten perjudicados o que hubo algún sesgo en las licitaciones. Hemos mejorado mucho el tema de transparencia, ha fortalecido el departamento de transparencia. Y, en general, las licitaciones que se han hecho en esta administración, sobre el año pasado hicimos más de 105, han tenido una tasa de impugnación mínima. Pero exhortamos a las empresas que sientan que fueron perjudicadas y que hubo sesgo o vicios en el proceso, gracias, que utilicen todas las instancias necesarias. Nosotros estamos abiertos y transparentes en ese sentido. Ministro, ¿y el perjuicio al Estado son decenas de millones, me dice? Bueno, insisto, ¿se perjuicio al Estado? Yo lo que puedo decir, licenciado Raúl, es que todo oferente que participe en un proceso de licitación y pierda, y no creo que sea el caso de la persona que escribió, pero las características generales son de que acusa al que ganó de que amañó el proceso y acusa al funcionario de que recibió billete para favorecer al ganador. Entonces, es una conducta típica, pues, por todos estos actos de corrupción histórica que ha habido en este país. Ahora, tal como lo decía el televidente que le escribió, esta administración tiene las manos limpias, pues, y si hay alguna irregularidad o piensa la persona que le está escribiendo que en el proceso de licitación se le perjudicó, estamos abiertos a que él instaure y lleve a cabo todo su proceso y que se determine si tiene o no razón. Al final, la verdad prevalecerá y nosotros no estamos aquí para taparle las cosas malas a nadie y tampoco somos funcionarios que recibimos dinerito bajo la mesa de nadie. Así que siéntase con toda la confianza de esa persona de impugnar o de hacer las acciones que crean necesarias. El presidente del Estené está con nosotros, Miguel Aguilar. Buenos días, Miguel. Lo escuchamos. Licenciado Raúl, gusto saludarlo y agradecerle el espacio que me venga en el foro de Canal 11. Un saludo al ingeniero Lobo, al ingeniero Sanabria y un saludo al señor ministro. Este tema energético pues es sensible para Honduras. La aspiración de nosotros como organización, bajo lo que escuchamos al ministro en algunos medios ayer, es clave en el sentido de trasladar la emergencia que se ha venido suscitando año con año por el déficit de potencia en el país y trasladarla a una licitación amplia, grande y proyectarla a 25, 30 años para cimentar desde esas licitaciones nacionales e internacionales para cambiar la matriz, para darle giro a la actual potencia que estamos comprando en el país que alguna de ellas es altamente carísima y que afecta el bolsillo de la población, trasladarlo a que Honduras salga de ese esquema de déficit y de improvisación bajo lo que ya establece el plan indicativo de generación y de transmisión. Honduras tiene una riqueza hidroeléctrica enorme y Honduras también tiene una planificación extraordinaria y bajo esa necesidad extraordinaria futura entonces nosotros respaldamos en el marco de lo que ha dicho el señor ministro una licitación arriba de 1.500 megavatios porque hay potencia que se vence en estos próximos años y esa potencia hay que cambiarla y hay que redimensionar y que Honduras sea competitivo con los mercados centroamericanos. Nosotros consideramos que desde los trabajadores lógicamente hay que hacer esfuerzos grandes institucionales en el tema de distribución que es donde está lo sensible y es donde se asegura la energía a la población y lógicamente para este 2024 pues es importante que se elimine cualquier situación de déficit de potencia pero también estamos conscientes siendo maduros en el análisis que el tema de racionamientos también es debatible porque no solamente porque tenga potencia usted tiene solucionado el problema tenemos un problema grande como lo mencionó el ingeniero Lobo de transformadores de capacidad de la población se está viendo la semana pasada tuvimos una reunión con el herente transmisión y se veía en las gráficas y en todo esto los avances importantes que se vienen haciendo bajo la inversión de arriba de 20 mil millones que el gobierno metió en el sistema más el presupuesto que van a meter en este año o sea el sistema va oxigenándose y eso es importante partiendo de las grandes necesidades que se tienen por delante el licenciado Raúl y la otra parte que quiero mencionarle es que para bien vamos a esperar que se recupere la comunicación pero la primera parte Miguel menciona un punto importante nosotros no estamos diciendo que va a estar perfecto el sistema durante el verano porque efectivamente hay muchas inversiones postergadas en distribución y en transmisión lo que estamos diciendo es que según las proyecciones de despacho y el plan que se ha trazado por lo menos desabastecimiento de energía es poco probable es casi mínima la probabilidad siempre van a seguir existiendo interrupciones por fallas en distribución y por fallas en transmisión que tienen que ver con un sistema obsoleto que recibimos y que las inversiones que ya se han hecho y que se están haciendo tardan su tiempo en reflejarse y eso es normal en los sistemas eléctricos de los países nosotros tenemos un rezago en inversiones con países de la región como Guatemala o El Salvador inclusive entonces es una situación compleja pero que se ha atacado de forma diligente eso no quiere decir que va a estar perfecto y de que no van a haber interrupciones es evidente que van a seguir presentándose fallas como lo ocurre en todos los sistemas interconectados a nivel regional si ya está ahí el presidente del Estenea adelante para finalizar yo valoro los esfuerzos que está haciendo como presidente del sindicato el señor ministro en medio de los tiempos porque estamos contra el tiempo los expertos dicen que este va a ser un año altamente calorífico y las temperaturas en San Pedro Sula y en muchas partes del país son altísimas y las necesidades son altísimas entonces estamos a la expectativa y quiero recalcar respaldamos el proceso de licitación de los mil más megavatios Honduras debe salir de la improvisación y debe salir de ese fango en el marco de la gran que se tiene y competir con la región debe llegar a un verdadero despacho económico debe llegar a ese objetivo de la reducción de la pérdida en conjunto el programa la unidad y el ENE los trabajadores desde la ENE de la parte técnica administrativa estamos haciendo el mejor esfuerzo desde la generación desde la transmisión y desde la distribución en el marco de la necesidad porque necesitamos entrar a la línea necesitamos que nos den la oficia que nos den las herramientas que nos den todas las condiciones embarcadas en la seguridad que un sistema requiere y para eso le dimos también que es el encargado de la parte técnica de distribución que pongo a atención unas líneas que están pasando adentro para que podamos avanzar en una mesa técnica y salir adelante como institución saludos licenciado Raúl buenos días al presidente del STN Miguel Aguilar que ha participado esta mañana si efectivamente es importante la gobernabilidad de la empresa y para esto es importante también que todos empujemos el barco de rescate del ENE creo que ha ganado legitimidad el proceso de rescate justamente por la transparencia que ha habido por la aplicación de la reforma energética y las inversiones que se están haciendo que estaban absolutamente postergadas y eso había generado un caos en el sistema interconectado y un sistema eléctrico que probablemente era el más rezagado de la región en 23 meses se ha avanzado profundamente y poco a poco las inversiones se irán viendo para que mejore la mejoría en el servicio en la calidad del servicio también se irá notando dice don Carlos Guillermo Gómez pregúntele por favor que pasó con los contratos que se firmaron en el Congreso y bien entraron en operación los van a anular los van a esperar o qué esa es buena pregunta nosotros según la reforma energética había más de 100 contratos que no habían entrado en operación comercial entonces de esos 100 contratos hay varias tipologías hay unos que ni siquiera fueron publicados en la Gaceta que si fueron aprobados por Junta Directiva otros que no otros que si fueron publicados en la Gaceta entonces nosotros entramos en un proceso de recibir ofertas para la renegociación de contratos que bajen precios y que renuncien o que renunciaron también a varios incentivos que consideramos leoninos y así poder incorporarse pero de esos 100 ya fueron rescindidos 30 que ni siquiera fueron publicados en la Gaceta entonces ya hay 30 menos y se está en un proceso de rescisión de otros contratos que no tienen posibilidad de entrar en operación comercial los que si tienen alguna posibilidad tienen que bajar precio para poder entrar al sistema interconectado Ingeniero Cristian lo vi que quería participar sobre lo que dijo Miguel Aguilar presidente de este si solo como lo decía el ministro y lo decía Miguel también el hecho que nosotros hoy estemos aquí garantizándole al pueblo hondureño que no haber falta de energía o de generación en el país eso no significa también que de la noche a la mañana como por arte de magia nos vamos a convertir en un país como Corea del Sur que tiene los mejores indicadores a nivel de distribución del mundo y hasta en Corea del Sur hay tiempos de interrupción que son cortos a lo más de un minuto y una vez o dos veces al año en los circuitos aquí en Honduras son 50 aperturas en los circuitos más críticos al año y hasta 200 horas que la gente pasa sin energía eléctrica en esos circuitos por problemas de distribución subestaciones sobrecargadas circuitos sobrecargados entonces todas esas falencias van a ser resueltas en el mediano y largo plazo es un proceso todo va caminando acorde a un proceso a las inversiones que ha hecho el ENE y muy pronto van a ir notando esas mejorías a nivel de distribución en función de las inversiones que se han hecho por parte del Estado aquí me dice las personas que tienen paneles solares y que inyectan a la red ¿qué tarifa se les va a pagar? esa es buena pregunta nosotros justamente estamos haciendo un trabajo conjunto con la CRE para definir la tarifa de autoproductores y poder remunerar los que inyectan excedentes nosotros esperamos que para portar de mediados de marzo ya se aplique la tarifa autoproductores esa es una también de las medidas que se está aplicando para reducir o tener disponibilidad de energía en temporada de demanda máxima o sea en verano también está el tema del plan de desconexión voluntaria que estamos trabajando con los maquileros y los industriales y la idea es que ellos autogeneren en hora pico de demanda máxima y ahí tal vez poder ahorrar unos 60 megas es importante que avancemos con este tema para que en marzo principios mediados de marzo tanto con el plan de desconexión voluntaria como tarifa autoproductores estemos listos y que cuánta energía espera que inyecte en la red los autoproductores según el registro que tenemos en el ENE debe andar entre 120 y 150 megas de hecho ya están inyectando en la red lo hacen básicamente sin recibir una remuneración lo inyectan de facto por decirlo de ese modo pero esta administración ha estado resuelta poder resolver a través de la comisión reguladora la situación de esas personas o de esos clientes para poderles reconocer a través de un crédito en su factura de energía lo que es esa energía inyectada y no remunerada hasta el momento igual para los ingenios azucareros decirles a los ingenios que la comisión reguladora está también trabajando para poderles reconocer lo que es esa inyección de excedentes porque el ingenio produce para sus procesos e inyecta excedentes a la red así que tengan la confianza que esos temas regulatorios que se cuidaron en el pasado esta gestión pues a través de la comisión reguladora los está resolviendo el ingeniero Alexander Domingo Cobos ¿cuál es el costo real de la operación de distribución del ENE teniendo en cuenta el personal de la programación de reducción de pérdidas y el propio que está en el ENE? este tema es interesante ¿no? cuando se firmó el contrato lo veo y apoderado del tema del ENE de DEH si aquí habla de la DEH pues otra pregunta la operación de distribución ahí hay un tema que es algo que nunca se hizo es el valor agregado de distribución ¿no? que es una es un indicador que nos da una medida de lo que cuesta la operación ¿no? si uno analiza lo que H está reclamando por concepto de honorario fijo que era la tasa mensual que se le debería de pagar rondo entre los 14 y los 17 millones de dólares ¿no? ahora con la operación de la UTCD nosotros hemos descubierto que en temas netamente de operación y mantenimiento de la red y manejo del ciclo comercial debe de andar unos 7 a 8 millones de dólares ¿no? nosotros tenemos presupuestado 8.5 o algo más pero por el tema de que hay que hacer inversión en la red ¿no? entonces nosotros estamos en un proceso de integración de las tres unidades ¿no? o sea la ENE como la encontramos que manejaba los macro procesos de alumbrado público y expansión planificación de la red debe de unirse también con control de energía que maneja el programa de pérdidas y lo que es ahora la UTCD que era lo antes que es EH que maneja el ciclo comercial y el operación y mantenimiento de la red de distribución entonces estamos en el proceso de unirlos y generar una sola operación más eficiente siempre siempre se habló que el honorario de la EH estaba sujeto a realizar el estudio del valor agregado de distribución ese estudio se hizo y si es así ¿cuál fueron los resultados? ese estudio se está ese ha sido como como un mito como un elefante blanco también ese estudio del valor agregado de distribución y entendemos que se está concluyendo que la ENE también digamos está validando ese estudio y que se espera tener un resultado pero hay que decir que en general a mi juicio el valor agregado de distribución no representa en sí o es un indicador engañoso que no refleja necesariamente los costos de operación y mantenimiento de la red de distribución sí para el pueblo hondureño que nos está escuchando para hacerlo más entendible el VAR es lo que cuesta operar mantener pagar la planilla de todo lo que es la gente que atiende la red de distribución sí porque aquí entendemos el VAR como donde se va a chupar no es el VAR donde se va entonces este monto cuando se hizo el contrato de EH mágicamente en una cuestión de una semana se dijo que era 14 o 15 millones de dólares al mes un estudio que lleva 4, 5, 6 meses a hacer lo hicieron en dos semanas dijeron que eran 15 millones de dólares y eso había que pagarle a H entró luego en un proceso de negociación la empresa Energía de Honduras con la autoridad del ENE en su momento creo que era el ingeniero Jesús Mejía y quedaron en que lo que se le iba a reconocer a Energía de Honduras eran 10.5 millones de dólares pero hasta el momento sin ningún estudio y hasta el día de hoy no hay ningún estudio contundente riguroso de 6 o 8 o un año que es lo que toma hacer estos estudios que diga cuánto es el valor agregado de distribución o lo que cuesta la empresa distribuidora en Honduras ¿el proceso de liquidación del contrato de H ¿cómo va? ¿tienen claridad de la deuda de la ENE con H y las deudas de H con la ENE? Esa es buena pregunta hoy es ¿qué fecha? ¿de 6? 7 6 6 de febrero nosotros tuvimos sesión del comité técnico del fideicomiso el viernes donde se sigue un cronograma para la etapa de liquidación del contrato de H la sesión del viernes el fiduciario en este caso el banco Ficosa presenta un informe de la liquidación y el informe fue no fue aprobado fue aprobado por el comité y se sigue ahora en un proceso de ajuste de la liquidación hasta llegar a una acta de liquidación que es la liquidación básicamente cuánto me debes y cuánto te debo y los saldos que quedan entonces ese contrato que francamente es bastante complejo hay muchas diferencias en torno solo a lo que se pagaba por un horario fijo en las penas y penalizaciones que ha impuesto la superintendencia de alianza público-privada y en general ese proceso de liquidación digamos ha terminado una etapa el viernes y continúa a la fase de ajustes de la liquidación y a la negociación directa los medios de comunicación informaron sobre multas y penalidades impuestas por la superintendencia a EEH ¿cómo procederá el ENE con esas multas y si están listos para cubrarlas? nosotros ya hicimos todas las diligencias la SAP ya publicó en la Gaceta las sanciones los acuerdos sancionatorios y rondan aproximadamente 142 millones de dólares las sanciones que tienen que ver sobre todo con la no reducción de pérdidas en los años 4 y 6 eso es justamente lo que está consignado en los acuerdos que ya publicó la SAP y que de acuerdo al proceso de liquidación en la cláusula cuadragésima segunda deben de incluirse en el mismo proceso de cuentas pendientes y ya están incluidas en el proceso Don René Escobar buenos días buenos días quería hacerle dos preguntas a Eric somos vecinos de aquí de la Miraflores una es ¿por qué me cortaron la luz si yo no lo debía? cuando voy a a Emisoras Unidas que hay una oficina en el ENE me dijo la muchacha que me atendió de que ahora solo dan 10 días para apagar la luz no sé si será cierto pero a mí me la cortaron yo vivo en la Miraflores a mí me la cortaron y no la debía una y la otra ¿cuál es el problema que hay aquí pegado al Boulevard Fuerzas Armadas que todas las semanas despidiendo la luz Eric escucha en la semana pasada se fue de 8 de la noche a 3 de la mañana ayer se fue y hoy está programado otro corte a mí se me quemó un televisor estoy hablando Miraflores pegado al Boulevard Fuerzas Armadas todas las semanas despidiendo la luz aquí por Dios santo ayer se fue los agarró de improviso y ahora pues también hoy hay programado un corte solo quería saber eso Eric este viaje no fue la luz desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana pasen buenos días gracias buenos días antes que le conteste me dice aquí un televidente pónganse pilas Víctor le informo que hace unos minutos tembló en algunos municipios del norte de Lempira también se sintió en algunas ciudades de Guatemala y de El Salvador la respuesta Víctor si bueno el primer tema es importante que se aboque a las oficinas de atención a clientes y se siente perjudicado los ciclos de facturación y de corte se mantienen tal como lo establece el reglamento del sistema eléctrico de distribución pues entonces no debería de haber cambios sustanciales en ese sentido y con el tema justamente yo vivo en la Miraflores ahí hay dos dos asuntos o sea si hemos tenido algunos digamos que se ha ido el fluido eléctrico y tiene que ver con dos cosas uno se está ampliando la subestación Miraflores dentro de los procesos de inversión en las subestaciones o sea para mejorar la capacidad de transformación de las subestaciones y además estuvo el ingeniero Lobo maneja bien el tema se estuvo instalando un transformador nuevo y eso instalar un transformador grande de alta envergadura tiene su complejidad entonces lo que ha habido ahí son despejes y mantenimientos y eso es también masivamente a nivel nacional hay algunos que han querido de la oposición manipular diciendo que son apagones cuando son mantenimientos que hay y despejes por todos los trabajos que se están haciendo tanto en la red de distribución como en la red de transmisión y en las subestaciones tal vez ingeniero si puede correcto lo que dice el ministro recordemos que por lo general cuando nos reparan una calle si se notaba lo notamos en el tráfico pero en el fluido eléctrico una ampliación pues es cortar la energía y básicamente el trabajo que se está haciendo en Miraflores es un trabajo grande o sea es necesario hacer cortes programados no son aleatorios usted puede ver se publican y ahí están las funciones o actividades que se hacen está prácticamente en la última etapa el transformador nuevo ya ha sido energizado se puede decir que nos quedan un par de despejes para evitar este tipo de inconvenientes a la población pero sí o sea eso es lo que está pasando en la zona de la Miraflores hemos tenido de muchos vecinos inclusive de mismos compañeros de la empresa que no se dan cuenta algunos del trabajo que se está haciendo ellos mismos pues ponen el reclamo pero sí se está haciendo lo posible por mitigar este tipo de despejes al menor tiempo posible pero sí estamos seguros de ya de culminar estos trabajos en los próximos próximos meses ya prácticamente se finaliza por completo y decirle a la población disculpe que le pedimos un poco de paciencia porque se están haciendo trabajos en varios sectores del país que tienen que ver con repotenciación de los circuitos mejoras mantenimientos y son despejes que tienen que hacerse para mejorar la calidad del servicio aquí me dice un señor desde la ceiba consejera en mi pregunta buen día Raúl os mansoas desde la ceiba que van a hacer con el proyecto la encenada que produce 85 megas con búnker más aún quieren poner una barcaza en el puerto de cabotaje y todavía más aprobaron una térmica con petcoque coquen es verdad petcoque en tocoa sabiendo que el petcoque es el peor de las materias primas para generar energía porque genera partículas que producen cáncer en los humanos saludos a los distinguidos panelistas bueno y el tema por ejemplo del del petcoque y esta central que se entiendo se quería instalar ahí ahí hubo un proceso de consulta libre previa informada y cabildos y entiendo que que no ha sido aprobado nosotros somos respetuosos de la decisión de las comunidades y de los municipios en torno a los proyectos de energía nosotros igual ya tenemos soluciones específicas para el litoral atlántico que no consideran esa planta con el otro tema insisto nosotros tenemos que avanzar dentro del plan de gobierno está avanzar en la matriz renovable pero también hay una realidad que es el déficit de capacidad firme y que nosotros tenemos que garantizarle el suministro a la población es importante también recalcarle a la gente del litoral atlántico y la comunidad de la Seiba en específico que también damos y aseguramos aquí con el ministro de energía que no se va a instalar ninguna barcaza en el muelle de cabotaje ni en ninguna otra parte del país uno porque las barcazas son soluciones altamente carísimas y dos porque el riesgo ambiental de tener una barcaza con búnker atracada en un muelle o en un puerto puede implicar una derrama que puede conllevar a situaciones ambientales trágicas así que desde el ENE no vamos con barcaza y tampoco estamos considerando en nuestros planes de emergencia la entrada en operación de esa planta de carbón que queda en Tocón voy a Choluteca antes de la pausa don Félix Flores buenos días don Félix buenos días disculpe fíjense que yo quería hacerle una pregunta allí al ministro Eric Tejada sobre la amnistía que aprobó el congreso porque yo venía pagando mi energía normal me estaba saliendo en diciembre me sale un recibo de 5 mil empiras o sea 900 kilowatts de un solo hice un reclamo y me dicen que tengo que pagarlo ayer fui a las oficinas de aquí de Choluteca me dijeron que tenía que hacer un plan de pago entonces me aplican 11 mil 318 lempiras por 24 mensualidades 489 lempiras entonces le digo a la muchacha yo hice el número multipliqué yo soy un descapacitado verdad entonces yo hice el número le digo si solo en las 24 mensualidades me salen más de 11 mil 700 y me está mandando a pagar 1200 de entrada le digo me salen casi 14 mil lempiras y aquí en el papel dice 11 mil entonces no me son los recargos pero hasta la amnistía le digo entonces yo quisiera preguntarle al ingeniero ahí sobre la amnistía si la están aplicando ya o no y sobre eso reclamo porque solo en diciembre mis recibos me salían normales normales hasta 3 mil lempiras he llegado a 2 mil 800 2 mil 1.800 ajá y en diciembre me sale de 5 mil y es cuando no estaba ni mi familia en la casa no tengo una refre y dos ventiladores me salió de altísimo hice un reclamo y no me resuelven nada solo que hago un plan de pago y en el plan de pago me están poniendo recargos todavía quería hacer la pregunta al ingeniero ahí si nos puede dejar su clave para que nosotros le hagamos el chequeo del sistema o su teléfono porfa ahí con la producción para que nosotros le debemos seguimiento a su caso que nos lo dicte ahorita lo copiamos si tiene la clave a mano la copiamos ahorita 1177 451 sale a nombre de mi esposa Selena del Carmen Valladares ajá entonces tal vez si nos deja el teléfono con la producción don Félix nosotros nos comunicamos con usted para darle respuesta sobre su reclamo porque si suena anómalo yo soy un descapacitado no tengo pies me entiende y hoy voy a hacer el reclamo y las muchachas ahí en Choluteca son un poco prepotentes me dijeron que era un borrador me dijeron que habían publicado en la nistilla me entiende déjeme le vemos eso y nos comprometemos a darle respuesta don Félix gracias don Félix unas preguntas rápidas antes de ir a la pausa cómo esperan bajar tres puntos las pérdidas este año bueno hay dos enfoques fundamentales en la estrategia de este año uno es la ruta de atención eléctrica la RAE que básicamente es que se agarra un circuito por eso que es ese programa ruta de atención eléctrica es eso justamente se agarra nosotros hemos detectado diagnosticado 56 circuitos que son los que presentan mayores pérdidas y la mayor cantidad de pérdidas están localizadas en el departamento de corteza y hay 56% aproximadamente de las pérdidas y hay 13 circuitos que son los que presentan mayor cantidad de pérdidas entonces la ruta de atención eléctrica se enfoca en un circuito hemos empezado en San Pedro en el circuito L205 que es el de Bermejo tiene aproximadamente 7000 clientes la extensión de ese circuito son 14 kilómetros ¿qué beneficio directo tiene para la gente esto? uno hay una renovación de las estructuras eléctricas o sea se va cambiando poste por poste aislamiento por aislamiento los que están podridos o dañados y además se tiene un enfoque integral no hay control de energía se van a instalar macromedidores donde corresponda y además se atienden las peticiones quejas y reclamos de la gente así como este reclamo que tiene don Félix por ejemplo se instalan mesas y la gente puede ir directamente ahí a la mesa a que le vean en el sistema cómo está su situación con multas recargos intereses y otras obligaciones conexas entonces digamos que la ruta de atención eléctrica va circuito por circuito atendiendo focalizadamente y haciendo un control de energía más riguroso con los altos consumidores cómo se va a estar abordando este tema esa es la otra arista de la estrategia del programa existen 8.827 altos consumidores y se ha detectado uno hay un tema de un subregistro hay bastantes altos consumidores sobre todo en la zona norte que no están normalizados y dos hay un universo que puede ser de aproximadamente 320 que han presentado alarmas en el sistema e indicios de posible fraude entonces se van a hacer auditorías justamente en la reunión que tuve con el fiscal ayer hablamos del tema del apoyo de la fiscalía para acciones coercitivas contra el hurto de energía cómo optimizar los altos gastos del ENE con tres estructuras programa reducción de pérdidas ruta atención eléctrica y la gente del ENE distribución que nunca salió a pesar de la concesión de EH mire hay un tema hay que decir que hay una falacia con el tema del pasivo laboral del ENE el pasivo laboral del ENE representa el 3.4% del flujo de caja y el 87% del flujo de caja del ENE se destina en pagar los contratos de generación entonces el problema del ENE no es la masa laboral ya dijimos estamos en un proceso de integración de optimización pero hay otros asuntos estructurales como el tema del servicio de deuda el servicio de deuda representa casi 6 mil millones de lempiras al año para la empresa pública entonces hay otros temas estructurales como el tema de pérdidas también que estamos abordando para el rescate del ENE ¿Cómo resolver el conflicto de EH? Nosotros esperamos en esta nueva etapa que hemos entrado del proceso de liquidación del contrato que podamos resolver varias cosas vía negociación eso sí hay que decirle al pueblo hondureño como necesidad esa disputa va a terminar en los juzgados y va a tardar mucho tiempo fue un contrato bastante accidentado conflictivo y que generó disputas bastante importantes para el estado de Honduras Aquí les junto dos preguntas que son similares el alumbrado público es un desastre en todas las ciudades y pueblos de Honduras además se le cobra al usuario un porcentaje de alumbrado en cada factura cuando se pondrá la ENE al día con el alumbrado público y esta persona que me escribía también me dice de ese alumbrado que podemos esperar sobre el alumbrado público la última vez que vino que vino hablamos de cómo está de oscuro en la noche Tegucigal Pico Mayagüela Sí yo estuve con el alcalde en San Pedro Sula hace unas semanas y también es un problema allá según el registro del ENE el parque lumínico debe andar por 580 mil lámparas y hay un déficit significativo de más de 300 mil lámparas entonces nosotros ya se adjudicó una licitación de 70 mil lámparas y la idea es este año adquirir 200 mil e instalar al menos 150 mil es un problema serio y que es difícil que no se puede resolver de forma rápida sino que es un proceso y también tiene que ver con la arquitectura lumínica hay que hacer un plan bien formulado sobre espacios públicos aeropuertos bulevares en el tema de alumbrado público estamos sobre eso y esa es creo yo una mora histórica que llegó a ser grave ya cuando nosotros asumimos Don Jorge Hernández Zonavera Colón antes de la pausa Don Jorge adelante buenos días buenos días Raúl buenos días a sus panelistas sobre todo a Eric le estoy hablando de Zonavera Colón Eric nosotros tenemos graves problemas acá en el 1347 esto se está yendo a cada rato sin previo aviso nosotros necesitamos que nos ayude porque usted sabe que este es un problema serio que tenemos en Colón sobre todo en la región de Zonavera verdad y que también nos ayude gestionando con los transformadores porque aquí también hay un problema de transformadores que los transformadores están demasiado alejados unos de otros y eso también nos trae bajo voltaje y tenemos problemas serios con eso porque los aparatos nos queman y en la por ejemplo las horas pico nosotros sufrimos exageradamente así que esa es mi pregunta que por favor pongan ojo a esta zona que es tan importante del país porque no solo miren el lado de San Pedro Sur la Tegucigalpa o la zona sur sino también miren en estas partes del norte sobre todo Colón que es tan importante para Honduras también nosotros somos hondureños muchas gracias y espero su respuesta si justamente yo estuve en Zonaguera a finales del año pasado y constatamos en el lugar todos los problemas eléctricos que hay ahí efectivamente hay una sobrecarga y una congestión importante en la red de distribución nosotros estamos pendientes uno de ampliar la red de distribución ahí y de el tema de los transformadores porque si es un tema crítico ahí en Zonaguera yo estuve ahí en el lugar Don Nataniel Sabillón El Carrizal Taulavé disculpe me va a hacer la última comunicación luego la pausa y luego el ingeniero tiene una presentación importante Don Nataniel buenos días buenos días un saludo ahí a los ingenieros de la de la ENE creo que hoy es la ENE tengo entendido mire que yo no no entiendo mire yo he estado pidiendo un un permiso licitando un permiso para 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 energía pues en una iglesia pero me pidieron que le digo me pidieron este la una copia del RTN y y la verdad no 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 pude conseguirla pues y la verdad tengo meses de estar voy y me piden un papel me piden otro y y la verdad nunca me dicen que específicamente el permiso está y tengo esa preocupación y necesito la verdad este estar estar legalizado con eso de la luz pues tener tener solventado eso el permiso pues verdad pero no sé qué sucede que me piden una copia del RTN del ministerio me dicen pero no no sé qué puedo hacer porque no eso no la pude conseguir nunca entonces tengo meses de estar en eso como le vuelvo a repetir y no me no me solventan la verdad y necesito ese papel el permiso que dan para lo de la energía Anael si nos deja porfa su teléfono nosotros nos contactamos para regularizarle el tema de su orden de servicio yo solo quiero dar un mensajito antes de la pausa final este mensaje va para todos los trabajadores del ENE UTCD programa la gente que está en atención al cliente tiene que aprender a ser consciente a respetar y a escuchar a las personas que están llegando a servicio al cliente para atenderle sus necesidades a los trabajadores la clase trabajadora la clase pobre de este país tiene que ser bien tratada y a las personas que no estén prestando esa atención debida nosotros vamos a proceder a hacerle sus audiencias de descargo y se van a tener que ir de la empresa entonces se atiende bien al cliente o se atiende bien al cliente nosotros no vamos a permitir más abusos es importante que la gente sepa que estamos con ellos ministro y dejarle claro también incluso vamos a hacer un programa para que todos los que se creen jefes en la INE en UTCD o en todas estas áreas los vamos a sentar una semana en esa banca de atención al cliente para que se sensibilicen y entiendan cuáles son las necesidades de la población entonces es importante que nosotros como empresa nos pongamos del lado la clase trabajadora de los obreros de los pobres de este país que han sido beneficiados con el subsidio y a través de la presidenta también con la amnistía entonces por favor les reiteramos a las personas que están en atención al cliente sean sensibles y atiendan bien a la población ¿cuándo comienza el tablón jicatillo y anitos para el ministro? esa es buena pregunta nosotros estamos en pleno proceso de estudio de factibilidad del tablón nosotros esperamos en junio ya tener los estudios lo suficientemente avanzados en temas de presupuesto de diseño de afectaciones de las zonas para iniciar posteriormente por lo menos la etapa de preinversión y los primeros trabajos del tablón los llanitos ya también se están trabajando en el tema de los estudios de factibilidad estamos trabajando los estudios de factibilidad de Patuca 2 a de Morolica 2 y Morolica 3 que también se espera que en junio ya tengamos datos concluyentes para seguir una etapa ya de esquema de financiamiento e inicio de obra el colega y amigo les más morazán es legal la promediación en la facturación del ENE para la facturación del ENE para el ingeniero tejada es el mismo tema de digamos un poco las llamadas que hemos recibido hay que decir también un poco en descargo de nuestra gente que está en atención al cliente que se recibió el ciclo comercial con un desbalance descomunal 240 mil peticiones quejas y reclamos que vienen heredadas y que muchos de ellos todos los días se apersonan a las oficinas o por llamada y eso satura todas las oficinas de atención al cliente y en general también la línea de atención al cliente entonces el tema de los promedios por ejemplo se recibieron 300 mil promedios eso no se va a solucionar de la noche a la mañana se va esa es parte también de toda la labor que se está haciendo desde la UTCD y el programa para normalizar a todas estas a todos estos abonados no es un tema complejo pero que se está atacando agresivamente desde que se recibió el 18 de agosto del año pasado y se va a ir normalizando pero no es algo que se hace de la noche a la mañana bien una pausa y luego la presentación que tiene el ingeniero Cristian Zanabria me dice César aquí aquí me escribe el que le dijo eso solo es un estudio uno de la cámara de comercio de San Pedro solo es un estudio existen tres si no nos inundamos de agua nos vamos a inundar dame el nombre César de ese que te escribió con las páginas de tanto estudio que han hecho eso decide el ministro dame el nombre porque yo aquí caje resonancia de nadie aquí del nombre compa quiero contestarle mire el tablón lo llevan haciendo desde hace 40 años y nunca lo han hecho los estudios que hay los más completos los hizo Lavalin el 2007 la Lombardi hizo una revisión en el 2015 pero o sea los estudios más completos datan desde hace muchísimo tiempo evidentemente deben de actualizarse y ese es un proceso no es lo mismo geológicamente los aportes hídricos que habían en aquella época lo que tenemos hoy en día mucho menos con el tema del cambio climático entonces nosotros hemos avanzado con una celeridad en los estudios como nadie lo había hecho y nuestro compromiso es dejar esa obra avanzada pero lleva un proceso construir una represa no es de la noche a la mañana tarda al menos entre 5 y 6 años cualquier represa que usted trate de construir si que den los nombres hombre den nombres quien es el que está hablando no te prestes si que ahora reclaman es que hay un grupito ahí que no hicieron nada en 15 años con las represas y ahora quieren que el gobierno en 23 meses de la nada de forma irresponsable sin hacer los estudios debido las levante y no eso no es así te voy a dar una clase de periodismo a una persona que me escribe cuando uno no da una fuente es que uno hace una investigación de un tema pero alguien que quiere decir al ministro algo que lo diga con el nombre eso no es porque voy a proteger eso yo eso no es proteger fuentes no estar diciendo de que que son cerros de papeles y no ejecución eso no es proteger fuentes disculpe compañero usted buen empresario exitoso periodista no sabe la presentación si sería muy acorde a la situación que los compañeros de estudio nos pudieran proyectar al pueblo hondureño la presentación del plan este es el plan de contingencia para el déficit de generación para este verano 2024 en seguimiento a las instrucciones de la presidenta de la república Iris Omara Castro Sarmiento que el año pasado por esas fechas de junio confirió al ministro de energía la autoridad para darle a conocer a la población hondureña a través de cadena nacional por departamento las acciones que se iban a tomar para solucionar a continuación vamos a detallar por departamento las acciones de este plan no que se están planeando ni que se van a hacer que se están ejecutando y construyendo para ponerlas en operación para este verano entonces comenzamos atención departamento de Atlántida y Colón vamos a adicionar 40 megavatios de generación y dos transformadores de potencia estos 40 megas son a través de motores 20 en San Isidro 10 en la Ceiba y 10 megas en la Ensenada además de eso con las inversiones en distribución en lo que es Siguatepeque vamos a poner un transformador de 50 megas y vamos a trasladar los dos transformadores de Siguatepeque para el litoral atlántico para resolver el tema de transformación y mejorar el voltaje con esto queda resuelto el tema del litoral atlántico es decir los departamentos de Atlántida y Colón atención departamentos de Cortés Lloro y Santa Bárbara vamos a adicionar 170 megavatios de generación y dos transformadores de potencia de estos 170 megas 140 son a través de turbinas en Villanueva Cortés 15 megas de motores en Naco que fueron adjudicados a través de la licitación de 220 megavatios también vamos a estar con 15 megavatios de motores en Villanueva Cortés que ya están implementados a través de la central Poligroup un transformador de potencia de 150 MVA en Progreso y Oro que ya fue adicionado y ha mejorado la capacidad de transformación para toda la zona norte y un transformador que se está desplazando para Puerto Cortés a las subestaciones de Alston y Sulzer para mejorar el tema de transformación y distribución de toda la zona para los departamentos de Olancho vamos a adicionar 20 megavatios de generación 20 megas con motores en la subestación de Juticalpa 2 lo cual nos permitirá optimizar el embalse de Patuca y mitigar el déficit y estas soluciones estarán para el 15 de abril a más tardar atención departamento del paraíso y a toda esa gente de Danlí que estuvo sufriendo durante el último tramo del año de apagones escuchamos sus quejas y la ENE adicionará 10 megavatios de generación en la subestación de Danlí para descargar dicha subestación inyectar energía cuando se desconecta el ingenio azucarero y poder tener constante el suministro y que no haya apagones en la zona de Danlí atención departamentos de Copán y Ocotepeque adicionaremos 20 megavatios de generación y un transformador de potencia esos 20 megas con motores irán para Santa Rosa de Copán y el transformador de potencia adicionar será en la subestación de Santa Rosa para mejorar la capacidad de transformación y estabilizar toda la zona a más tardar 31 de marzo atención a los departamentos de Intibucá Intibucá ha estado olvidado por históricamente largos años el circuito 317 que sirve toda esta zona de la esperanza adicionaremos 12 megavatios de motores para poder cubrir y suministrar atención departamentos de Cholutequivalle tal como lo anunció el ministro también a través de sus redes sociales se están adicionando dos transformadores de potencia un transformador de 40 MVA en Nacaome Valle y otro de 25 que es móvil en lo que es San Marcos de Colón Choluteca en la subestación de Vijagual lo cual solucionará por completo el tema de desconexiones y sobrecargas en la parte sur del país en global el resumen es el siguiente estamos hablando de incorporar 272 megavatios para atender este verano 270 MVA de capacidad de transformación de la energía y también hacemos el llamado a la empresa privada para que aporte con la desconexión de sus maquilas en industrias 60 megavatios de descongestionamiento al sistema si bien es cierto es una parte menor de todo el plan es importante también que la empresa privada pues colabore y en caso que no pues la ENE ya tiene resuelto como va a mitigar el déficit de generación pero queda a su libre albedrío poder colaborar o no con el estado de Honduras de tal manera y de tal suerte que el déficit de generación ponga la anterior por favor producción el déficit esperado para este año son esas gráficas azules que rondaban los 200 megavatios y con las incorporaciones para todo el año que es la gráfica naranja vemos que el déficit ya con las incorporaciones de 272 megavatios se reduce prácticamente a cero siguiente estos son los anexos de las incorporaciones y trabajos que ahorita a la auditoría del pueblo hondureño se están haciendo a lo largo y ancho del país tenemos vía nueva cortez 140 megavatios en construcción y listos para estar operados en operación el 31 de marzo vía nueva cortez 15 megavatios central poligroup ya está en operación danlí ya están las obras de terracería con las máquinas tractores aplanadores haciendo la terracería para poder poner los motores en lo que es danlí el paradiso por 10 megavatios para Juticalpolancho también ya están las maquinarias trabajando y estarán para el primero de abril 20 megavatios listos y operando en lo que es Juticalpa esa foto que está ahí a la derecha son los motores que están en proceso de ensamblado producción y traslado a Honduras ya están en Honduras los primeros 10 megavatios en motores en Puerto Cortés y los otros en proceso de embarque y estarán aquí a más tardar finalizar febrero vemos también que no sólo estamos incorporando generación también capacidad de transformación para transformar la energía que se incorpora a través de esta emergencia tal es el caso de los dos transformadores que se movilizarán para el litoral atlántico y solucionarán los problemas de transformación para Coyole Central y Bonito Oriental en la zona de Tocoa el montaje del transformador de 40 MVA en Nacaome Valle y a la derecha el transformador móvil para Choluteca que resolverá la zona sur del país y abajo tenemos todo el trabajo que se está haciendo para solucionar Puerto Cortés a nivel de transformación están los tractores trabajando la subestación movilista para ir a instalar y aliviarle a esos circuitos de Omoa que tantas quejas hubo el año pasado ministro del alcalde de Omoa en Puerto Cortés y toda esta gente que se le estaba desconectando por falta de transformación y problemas de distribución de la misma manera en la esquina inferior derecha tenemos ese transformador que es de 150 MVA por error de rotulación se puso 50 es 150 MVA en Progreso y Oro que incrementa de 300 a 450 la capacidad de transformación en la zona norte del país lo que nos va a permitir mejorar grandemente la capacidad energética en la zona son no son planes son hechos motores turbinas todo en construcción y listo para estar en operación para este verano son 270 megavatios licenciado Raúl los cuales se han esbozado en este plan anexos sobre eficiencia energética aquí es importante que el ministro de energía pues haga el llamado a la población acerca de todos los las medidas que se tienen que tomar para tener una mejor eficiencia energética ministro 200 mil bombillos si estos 200 mil bombillos ahorradores esto es solo en la franja entre abril y septiembre se empieza a instalar esperemos tener un impacto de unos 15 megas al menos con esa instalación está la campaña de eficiencia energética y también ya está en el Congreso la ley de uso racional y eficiencia energética es importante decirle a la población y en tu tan visto programa Raúl que es importante que la gente se sume a este tema de que ahorremos energía porque este es un tema no solo de Honduras no hay un tema de un fenómeno climático de olas de calor repentinas que es importante que todos nos sumemos a el ahorro de energía sobre todo en las horas de demanda pico que en Honduras suelen ser entre 6 de la noche y 10 de la noche entonces esta campaña va a ser importante también y la estaremos lanzando entre principios y mediados de marzo de cara al verano bueno muchas gracias y exhortar a la población de que hagan sus medidas de ahorro energético igualmente lo que lo que ponía el ingeniero Zanabria en la zona sur estamos acercando la fuente la fuente al al consumo con esos movimientos de transformadores por ejemplo de Nueva Nacaome estamos llevando 40 kilómetros más cerca a la fuente a la carga ya no dependemos de una subestación desde Pavana esperemos tenerlo listo como tal como él lo dicho y confiamos de que este verano va a ser mucho mucho mejor que el año pasado gracias gracias ingeniero ingeniero Cristian un mensaje final a la población decirle que a partir de la próxima semana esté pendiente de las redes sociales de nuestro ministro de energía del ENE porque todo lo que acabamos de exponer aquí el ministro se encargará de ir punto por punto a lo largo y ancho del país donde estamos construyendo no palabras motores acciones transformadores puestos en operación para que conozca cada departamento cuáles son las soluciones a profundidad que se están implementando para resolver su tema energético y desmentimos categóricamente cualquier campaña que venga de sectores externos que quiera decirnos de que no se ha trabajado para esta emergencia garantizamos con estas obras que se están ejecutando y construyendo que no va a haber apagones para este año dos mil veinticuatro gracias al ingeniero Cristian Zanabria gerente de coordinación técnica del ENE cerramos con el ministro Erick Tejada Sí, bueno básicamente decirle a la gente que efectivamente hay sectores de la oposición que promueven campaña de miedo de generar incertidumbre nosotros nos hemos preparado tenemos un plan que es focalizado a la zona algo que nunca se había hecho o sea un abordaje por sector muy bien diagramado y puesto ya en marcha y que como lo mencionó el ingeniero Lobo nos hemos preparado también en transmisión y distribución y que sin duda este año va a ser mejor evidentemente tenemos una red en general obsoleta de transmisión y distribución y eso va a seguir pasando factura no vamos a engañar a la gente diciéndole lo contrario sí que estamos preparados y que estamos realizando las mejores oportunas diligencias para que todos estos defectos históricos que tiene el sistema eléctrico nacional sean mitigados con las medidas que estamos tomando hoy es 6 de febrero del 2024 van a haber apagones este año si o no si no ocurre una hecatombe climática o que hay una falla brutal en el sistema de una planta base no van a haber el déficit va a ser mitigado un informe un informe que tengo esto si es periodismo un informe que tengo entiendo que hay denuncias en el ministerio público por supuestos actos de corrupción de algunos ex funcionarios de la empresa nacional de energía eléctrica así es si se han presentado nosotros hemos fortalecido bastante la unidad de transparencia del ENE y se han presentado 5 denuncias al menos por presuntos casos de corrupción en las administraciones pasadas gracias así está la empresa nacional de energía eléctrica esta mañana el ministro Eric Tejada acompañado de sus colaboradores el ingeniero Cristian Zanabre el ingeniero Humberto Lobo sigan con nosotros en Canal 11 y Radiovisión Honduras buenos días